¡Un saludo para la clínica! El cuervo no colgadero grababa su soledad ¡Ay, ay, 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 ay! Porque la cuerva no quiso dar mi amor de caridad El cuervo con tanta pluma no se pudo querer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y eres mi mano con una! ¡Pantuvo roja y un día! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No confíes en la mujer Que es de ella su pasión Si les prometes amores Que juegan como una traición Ay pobrecito del cuervo Que gran dolor Que juegan como una traición Y amargo puente Se encargan Que es mi mano de Dios Ay complacidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video